Cambio mi vida a la ruleta de un buen giro Hoy la balanza a mi favor se ha mantenido Si estoy morro pero también estoy curtido Pa'l trabajo bien filoso está el cuchillo En seis años yo pude avanzar Con esfuerzo lo pude lograr No tengo mucho pero si lo suficiente Para disfrutar Ya que andamos me la juego no es un juego Pa' ganar todos sabemos que es un riesgo Yo soy bueno, soy calado y de respeto Con la gente que me aprecia y muy atento Desde cero hasta sentirme al cien No me paro pues no hay un porqué Pues acá en la finiquera yo me muevo No más lo que es Los chanates recortados y una treinta y ocho Super bien fajada Soy calmado más no tanto Pero también me destrapo así que aguas El Molinas o también el que me que anda al cien con la plebanda Los nuevos rebeldes Así es Así es Ahí les va pa' los que envidian un consejo De mitotes nadie se ganan los pesos Yo a la suerte y al trabajo me encomiendo Pero a todo lo que hago le pongo empeño Sube y baja la vida es así No me aguito pues la sé vivir No tengo mucho pero si lo suficiente Yo sé producir En Las Vegas apostando en los casinos Pues me gusta no me la pego de vino El respeto para quien se lo merece Abril y mayo cuando me salí en corrientes Varios carros tengo pa' pasear Ruleteando siempre me verán Reservado soy decreto de mis canales No tengo que hablar De repente con los plebes nos tomamos las heladas con la banda Mi familia es lo primero Por ellos me rifo el cuero soy la estampa El Molinas o también el que me que Así me dice la ranza